Llegué una canción muy linda, bueno hace un tiempo allá hicimos un espectáculo junto a Esteban Borado y a Lidia Gorda que se llamó Patriotano, una especie de, cuando estábamos arrancando en realidad así de formato solista y bueno, hicimos una selección junto a Lidia de canciones que me gustaban, tangos que me gustaban, tango, vals, viola y ya teníamos ahí, después una vez que teníamos ya la lista, empezamos, bueno, dijimos, bueno, esto es para vos como a este te gusta a vos, va a herrar el canto de los otros, entonces nos repartimos y había un tema un poco en disputa que nos gustaban los dos parejos, digamos, nos consideramos con derechos en esa canción yo finalmente, con mucha caballerosía, se lo sé, pero no por ello dejé de sentirme un poco mal y cada show decía si no quiero cantar yo, no estaría... Y hoy Lidia no está Y hoy Lidia no está, exactamente Entonces voy a aprovechar la ocasión para hacerlo, lo voy a hacer, ¿sí? Es un vals, vals, siendo así sentimental Sofres porque me였습니다 La fe mañana Que un pueblo nos lo consuelo por aquí Y esos ojos de estrellas que viven de estrada Tus ojos hermosos llorándome así Sueño de juventud que muere tu adiós Lírica de la hembranza que adiós Sueño de la esperanza y ambiciones Acaiciendo guardan mis sueños Mi pobre corazón no sabe pensar Y al ver que manejan de ti Solo sabe llorar, solo sabe querir Sante alto al morir en tu avión Lírico amor primero Música 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 Suelto de la juventud que muere en tu adiós, Lígale de esperanza que muere. Suelto de la juventud que muere. A ver si encuentran mi soledad, Mi pobre corazón no sabe pensar ni al ver. Que no hay tan de ti, Solo sabe que no, 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 Gracias por ver el video.